Bienvenidos al especial 30 subs de Hunger Games Y ahí pone, bueno me ha salido un poco raro pero bueno, pone subs 30, subs 2 puntos 30 Y bueno, disfrutad de este especial de Hunger Games Vamos a la partida Falta 2 segundos, sí, 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 vamos a ver cómo va el mapa, a ver cómo se llama para mí Aquí se está dando un mañito, Joaquín Arena, sí, sí Fiesta, 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 corre, corre, corre Corre Corre, 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 corre Estamos muy cerca, eso oye ¿Ves? Ahora, 17 Corre Creo que me están persiguiendo o algo Vamos a ver No sé, no hay más No hay ganas de mirar, sí Más lejos A ver Hay que buscar árboles Aquí, ahora Dicho y hecho Vaya Aquí no llego Vale, están lejos Sí No, 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 no Se acercan No No, fuera acá No Estamos... No No, no, no Dios, Dios No, 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 no Corre Vale, 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 vale Ah, está por ahí, ¿no? Es un tío No No Corre 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 Es que hay, aquí no hay tierra O sea, piedra Tierra, sí, hay un... Ahí está Ahí está Tendría que hacerme un pico Pfff, mucha gente ¡Zaddy One! ¡Zaddy One! ¡Zaddy One! ¡Zaddy One! A ver Contesta Oh, ha matado a uno Zaddy One Oh, yeah Ahora veré vídeos de Zaddy One A ver si he salido ahí diciendo ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Ah, yo también estoy grabando! ¡Qué casualidad! ¡Ah! Vale Eh, Dios Mmm, no sé Así No Así Así ¡Zaddy One! ¡Que me mate, porfa! ¡Zaddy One! ¡Zaddy One! ¡Zaddy One! ¡Viene por mí! ¡No! ¡Zaddy One! ¡No! 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 ¡Que no me maten a Zaddy One! ¡Qué hostio! ¡Oh! ¡Zaddy One! ¡Zaddy One! ¡Ah! ¡Zaddy One! No No te mataré No veo nada No veo nada Espérate ¿Dónde está ya? Ahí Ah, no está Lejos Sí A ver De hecho algo ¡Zaddy One! ¡Zaddy One! Tío Me están agobiendo ¿No pasó eso? A ver Una espada Lo primero ¡Zaddy! Estoy usando Tu Pack De Texturas ¡Jiji! ¡Qué guay! ¡Zaddy One! Yo lo vi En el episodio En el episodio De Hero Hunger Games De mi canal ¡Qué guay! ¡Carbón! ¡Carbón! ¡Oh ya! A ver ¿Está nada? ¡Vale! ¡Zaddy One! ¡Zaddy One! ¡Tío! ¡Zaddy One! ¡Zaddy One! ¡Uuuh! Quiero salir En YouTube Que visiten La gente De mi canal ¡Nooo! ¡Noo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡No, no, no, no! Han matado Me voy a vengar Vale, lo abrí en 1998 Ahí está Vamos a ver el tío Hay que matarle Hay que matarle Eso no puede permitirse Matarle a Sadie One Que es mejor que yo Y ha perdido No vendrá por mí Aquí otro Otra entronocha He hecho otra Vale, vale, vale Hay que salir Hay que salir de aquí A ver Esto Aquí Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar 44 Ahí está Un día No Dios No 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 Vamos a ver si le engaño Vale Vale, no sé si matarle Tío Tío Ostras Vale, este está bien Alguien vino por mí Lo maté Sí, claro Esto lo vamos a tirar Sí No Vale Flechas Ah, gracias Te mato o no te mato No sé Es que me ha dado cosas Es lo malo Esto me lo voy a poner aquí Aunque esté malo Y A ver Vale Pues ok Ey No Vaya a quitármelo Ey Tío Vaya a quitármelo Mío 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 Vale Vámonos Boca Vamos Es que Quiero vengar A estar igual Pero Parece fuerte Con lo mala que yo soy No sé Lo pensaré Ja 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 Es que Tío Ha matado a Sariwan Tío Pero Creo que lo ha hecho sin querer No lo ha visto Un nombre o algo No sé Que vino a por él Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está A ver Ja ja Has caído En una trampa Venga Aquí está 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 Que no, que no me quita No, si tenía toda la vida Hey tío, no No, me he quedado de cera creo Me ha vengado a Sadie One Voy a ver si luego sube video Y salgo yo ahí Sadie está grabando, Sadie Que épico, que épico Épico Vas a morir Mataste a Sadie One Abren en 1998 Vas a morir En esta si, vale En esta si vas a morir Dios tío Ha ganado el oso El oso Tío Casi ganó el anterior Tío Pero si tenía toda la vida Cómo me han matado de un golpe Pero no sé qué pasa Será algún bujo o algo Un zombi Qué guapo Es la skin Ay no me ha elegido Kit Pues Kit 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 mmmm Kiki Kiki guerrero mmmm porque da peto de hierro y eso me gusta me gusta, me gusta faltan faltan 2 minutos, Dios tío creo que he empezado a grabar demasiado pronto cojete el kinetun, me van a coger el kinetun vale vale LOL tan 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 vale hola jolines que aburrimiento un minuto hola que hace jorgin001 no es papa no es papa no es es que es por ser un boxeador tu eres alex minecraft tu eres gummi gummi guminola gummi guminola gummi gamin críticos sin estar jugando yo voy a la cajita gumi 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 go ¡Abajo! ¡Ala, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Gami, gami, gami! ¡Gami, gami! ¡Adiós! ¡Venga! ¡6 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Ya llevamos! ¡Uy! ¡Kelaj! ¡Kelaj! ¡Bien, bien, bien! ¡5 manzanas! ¡Tengo 5 manzanas! ¡Vamos a ir por aquí! ¡Venga! ¡A por todas! ¡Por todas! ¡Uf! ¡Kelaj! ¡Kelaj! ¡Laj! ¡Uf! ¡Kelajazo! ¡Dios! Sí, esto lo tengo en Tiny Algo soluciona ¡Hala, hala! ¡Hugados! Medio minuto ¡Corre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, mío, 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 mío! ¡No! ¡Corre! ¡Está! ¡No! ¡Qué! 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 ¡Ahora no! ¡Pff! ¡Es! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma, 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 toma. Toma, muere, muere, muere. 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 Hola, tío. ¿A dónde me mandas? ¿Kompay? ¿Kompay? Tengo, tengo esto. ¿A dónde me mandas? ¿Qué? No hay. ¿Qué? 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 Toma, 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 toma ¡Qué mala! ¡Qué mala partida! ¡No! 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 ¡No he podido vengar hasta ahí esta vez! ¡Pero la próxima! ¡La próxima! ¡Verás tú, verás tú! Gracias por ver el video